Icebox Tanto tengo, lo que cuento Besos, viento, ven el costo A mi tanto, más de doscientos Ni yo yo estoy en aumento, yeah, yeah Tanto tengo, lo que cuento Besos, viento, ven el costo A mi tanto, más de doscientos Ni yo yo estoy en aumento, yeah, yeah Muy pronto a romper con todo mi ombro en la callosa Fucking swagger man, eh Arriba a la quince, yeah, yeah, eh Arriba a la veinte Jungori, en la casa, eh Fucking swagger man El Ria, millonario, eh El Ria, millonario, eh El príncipe de nuevo, el baby gangster, yeah Soy tu padillero de favela man Eh, eh Están toco el retumbe de los minicomponentes Que tengo vibrando, todito en mi neumático Ni yo yo el menor, el físico-matemático Fucking swagger man, yeah Fucking swagger man, yeah Ni yo yo el menor, el suicidio Oh, 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 oh ¡Gracias!